En son las 10.39 minutos de la mañana, a esta hora establecemos un contacto en directo con nuestra compañera Giseth Cabrera desde el Tribunal Supremo de Justicia. Adelante. Transmitimos desde el Tribunal Supremo de Justicia donde el parlamentario José Brito acaba de introducir un escrito ante la sala constitucional del TCJ. Escuchemos sus declaraciones. Buenos días a todos nuestros hermanos, militantes, simpatizantes, dirigentes de base de las distintas regiones del país de nuestro movimiento Primero Justicia. Nosotros hemos acudido en el día de hoy ante la sala constitucional del TCJ para, entre otras cosas, solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes en virtud de que de forma violenta, ilegal, inconstitucional, nosotros fuimos sometidos al escarnio público y además expulsados de esta organización sin haber privado una acción que tuviese que ver con un tribunal que se constituyera y una investigación. En todo caso, a nosotros se nos violó, entre otras cosas, el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia. Nosotros queremos denunciar que lamentable y desafortunadamente la dirigencia de nuestro partido, la directiva de nuestro partido, se puso de espaldas ante el país. Nosotros prefirieron ponerse del lado de esos grupos que conforman un nuevo status quo en Venezuela, es decir, del lado de los que no les importa Venezuela si no les importan las empresas y los privilegios que significa estar del lado de la confrontación. Nosotros además decimos que esta organización, este movimiento Primero Justicia, no puede hablar de democracia si no tiene democracia interna. Nunca ha habido un proceso electoral. Es inaceptable que incluso en el día de ayer el vocero utilizado en nuestro partido haya dicho que nosotros que aquí tenían información, que malandros, ampones, que gente pagada venía de las regiones del país para hacerlos pasar como militantes. Yo quisiera, al terminar esta comparecencia entre ustedes, aleatoriamente preguntemos a cualquier compañero en qué lugar de la estructura de nuestro partido está. Aquí están militantes de base. Esta es una rebelión de las regiones. Una rebelión que no le gusta, una directiva, una directiva que se puso de espaldas ante el país. En una oportunidad, el hermano Enrique Capriles nos dijo, este es un partido sin brújula, este es un partido que anda como un barco a la deriva, pero no nos convirtamos nosotros en los sepultureros de Primero Justicia. En este sentido, hoy te rescato las palabras, Enrique Capriles. No vamos a ser los sepultureros de Primero Justicia. Seremos los que sacaremos al partido adelante, los que los pondremos al servicio de la gente. Sobre todo, cuando escuchamos que hoy la gran solución para Venezuela es rescatar a Telesur. Nosotros decimos, la gran solución para Venezuela es rescatar Viraflores y es rescatar Venezuela. Es convertirnos en una alternativa ante esta tragedia social que significa tener a Nicolás Maduro en el poder. De tal suerte, no aceptamos el chantaje que quienes hoy elevamos nuestra voz, quienes pensamos en voz alta, nos pretenden sicariar moralmente, que hemos sido víctimas del fascismo de un lado y de otro. Nosotros rechazamos categóricamente eso. Por eso, para nosotros, Primero Justicia debe estar Primero Venezuela. Ponemos Primero Venezuela por delante. No queremos más el escenario de la confrontación, donde solo las cúpulas, en este caso de mi partido y de otros, les interesa el escenario de la confrontación porque han sacado muchos privilegios. Es muy fácil desde otro lugar mandarnos a inmolar. Y nosotros aquí hay un pueblo, un pueblo irreverente, un pueblo que dice, podremos ser indios, mas no pendejos. Y nosotros en esta oportunidad, ante el país, les decimos que nos ponemos la mano en el pecho y que este paso lo damos con conciencia clara y meridiana, que aquí muera lo que tenga que morir y que nazca lo que tenga que nacer. Nosotros invocamos un Parlamento y un movimiento como Primero Justicia que no esté del lado de la confrontación, sino del lado de la solución de los problemas de la gente. Diputado, ¿exactamente qué recurso y ante qué sala introducción? Ante la sala constitucional. Primero, restitución de nuestras garantías como militantes. Y en segundo lugar, nuestro petitorio, es inmediatamente que pueda dar paso a una directiva que esté en Venezuela, que se ponga al lado de la gente y que en un tiempo con carácter, lo más pronto posible, pueda convocar a un proceso interno de elecciones. Que haya elecciones en Primero Justicia. Que todos los dirigentes, desde un coordinador de un comité parroquial, de una zona, de una calle, sea electo por las bases, sea electo por la democracia interna. ¿Quiénes integrarían esta directiva temporal? ¿Quiénes integrarían esta directiva temporal? ¿Y por qué...? Nosotros, 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 nosotros en todo caso no podemos adelantarlo sobre el particular, porque solo estamos haciendo hoy un petitorio. Esperemos, en todo caso, que ese petitorio sea analizado por la sala constitucional. ¿Pero por qué incluyeron el Supremo de Justicia que usted ha reconocido hace unos meses? Bueno, mira, les quiero decir, a Venezuela hay que hablarle con claridad. Salgamos de la virtualidad y entremos en la realidad. La realidad es que aquí hay una Venezuela que han ignorado. La realidad es que decían que nosotros estábamos solos. La realidad es que decían que definitivamente nos quedamos sin pueblo. Vayan con nosotros allá y vean a las regiones, que están a rechas. Aquí lo que hay es una gran frustrachera contra unos estafadores de la esperanza de los venezolanos. Vuelvo y repito, salgamos de la virtualidad y entremos en la realidad. Vuelvo y repito, nosotros no seremos como en una oportunidad hablamos con Enrique Capriles, los sepultureros de PJ. Seremos los salvadores, los que pondremos a Primero Justicia al servicio de la gente y no de las cúpulas que les interesa la confrontación. ¿Cuántos militantes tiene en el Partido Primero Justicia y cuántos los están apoyando ustedes? Perdón, perdón. ¿Cuántos militantes tiene en el Partido Primero Justicia y de esos militantes los están apoyando ustedes? Bueno, bueno, solamente aquí hay una representación de las regiones. Bueno, ya veremos esto. Ya veremos, no me pongas cifras. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Aquí hay una representación grande, enorme, contundente de pueblo en la calle. Y yo quisiera que ustedes no le oculten eso al pueblo venezolano. Vamos con las cámaras para allá. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con el pueblo. El intento de buscar una nueva directiva dentro de Primero Justicia es legitimar unas posibles elecciones parlamentarias que no cumplan con las condiciones. Nosotros lo primero que queremos llamar a este país es a la reconciliación. Salirnos de la confrontación y entrar en la solución. Lo primero, que haya un Consejo Nacional Electoral equilibrado, transparente, que dé garantías plenas. Y segundo, la ruta para el cambio en Venezuela es electoral. Nosotros no le mentiremos a la gente. Perdón, perdón, por favor, perdón, déjenme concluir, por favor. Nosotros, por favor, por favor, ya esa pregunta la respondí. Déjenme decirle lo siguiente. Aquí en Venezuela debemos poner por encima de cualquier interés individual el interés de la gente, que es la solución a sus problemas. Hay una Venezuela diversa. Hay una Venezuela profunda. Hay una Venezuela que está más allá de Caracas. Hay una Venezuela que sufre. Hay una Venezuela que pasa 10 horas y hasta mucho más, hasta días en cola para surtir gasolina. Hay una Venezuela que va a los hospitales y es como colocarle una etiqueta en la frente de morir de mengua. Y esa Venezuela lo que ve es que solamente la clase política le interesa la confrontación entre políticos y se ponen de espalda a los intereses de la gente. ¿Qué le dice usted a los sectores que dicen que usted y el resto de los diputados que ahora forman parte de esta nueva asamblea nacional o directiva paralela que ustedes se vendieron? No aceptamos el chantaje ni de un lado ni de otro. Cuando un dirigente social de lo que llaman chavismo o madurismo protesta y piensa en voz alta lo llaman apátrida y traidor. Cuando un dirigente de la unidad democrática, de la esperanza del cambio, dice que aquí nosotros tenemos que elevar nuestra voz contra las cúpulas que se lucran de la gente, que se ponen de espaldas a la gente, entonces en todo caso es calificado entonces de traidor y nos amenazan con sanciones y consuman sus sanciones. Nosotros no comemos chantaje. Nosotros no comemos. El problema, el detalle, el detalle es que nosotros no somos chantajeables. El detalle es que nosotros de denunciantes pasamos a denunciados. El tema es que pretendieron acallar esta rebelión y lo que han prendido es una llama, una llama de esperanza para Venezuela. Una llama que le dice a Venezuela es hora del cambio. ¿Perdón? En su momento, en su momento, en su momento, por supuesto lo harán. Yo en este momento estoy circunscribiéndome al hecho formal de primer movimiento. Bueno, bueno, déjeme decirle, tú sabes dónde está el ladrón, Fernando Tineo, tú sabes dónde está el ladrón. Búscalo, búscalo en los videos. Tú sabes quién se la robó, Stalin González. Tú sabes que la tiene. A confesión de parte, relevo de pruebas. Él lo dijo en el acto de instalación de la caricatura que hicieron en el diario El Nacional. Dime, mi amor. Dime, dime. Bueno, definitivamente que las... Yo no sabía que las sanciones eran ahora para callar a la disidencia, para callar las voces, que elevamos nuestra voz en función de los venezolanos, los que decimos que no creemos en la confrontación. Nosotros respetamos y queremos relaciones de profundo respeto con los Estados Unidos y con el resto de los países del mundo. Pero no aceptamos tutelaje. Somos una oposición venezolanista. Venezuela por delante. Y nosotros vamos a demostrar que por la vía de la paz, por la vía electoral, por la vía de la solución y no de la confrontación, vamos a encontrar un camino. Yo quiero decirle a Venezuela. Señores, vamos nosotros y nos disponemos a construir una pica, una trocha, una pista, autopista, lo que sea, como le quieran llamar, para que los que están hoy en gobierno tengan una ruta de salida. Si seguimos en la confrontación, aquellos van a colocar torniquetes, se atornillan y se atornilla también la profunda crisis que vivimos en Venezuela. Señores, señor presidente, la franquicia de la detención es que no quieren darse la desequilibrio a la comisión. Usted dice que estos militares no son comprados. Sin embargo, vecinos dicen que muchas personas llegaron sin la camisa de primeros militares y se la colocaron allá afuera. Si usted es militares, usted ya tiene su uniforme. ¿Por qué llegar en un autobús y ser uniformado afuera? Bueno, yo te quiero decir lo siguiente, por ejemplo, la gran mayoría, yo te puedo enseñar fotos temprano, la gran mayoría con su franela, y otros compañeros, por cierto, nosotros siempre, siempre, y te reto por lo siguiente, por las obras o conoceréis, vámonos para allá, y solamente vamos, vamos y entrevistemos a varios compañeros, y digamos de qué parte son, de qué lugar son, y qué es que forman parte en la estructura, si son militantes, porque ahora, estos señores pretenden utilizar a la militancia del partido como una suerte de condón, como una suerte de preservativo, cuando para la validación y la revalidación, si era bueno ese pueblo que está allá, para eso si éramos buenos, ahora entonces ese pueblo es malandro, claro, porque entonces quiere decir que aquí tendrían que estar catiritos y ojos azules, los pelos malos, los negros, los pobres, los de abajo, la clase media, los trabajadores, no merecen entonces formar parte de Primera Justicia, el movimiento Primera Justicia es un movimiento amplio, y tiene que ser un movimiento que se ponga, no de espaldas a la gente, sino de frente a la solución de los problemas de la gente. Vuelvo y repito, no seremos nosotros los sepultureros de este partido, seremos los que pondremos el movimiento Primera Justicia al servicio de los venezolanos. ¿Su opinión sobre el PSJ? Tiene una posición distinta a la del partido, no quedaban los excluidos en la organización de acuerdo al reglamento, el artículo 11 reglamento. Bueno, quiero decirle bien importante su pregunta, por ejemplo, quiero decirles lo siguiente, ¿dónde se hizo un juicio, dónde se conformó en horas de la madrugada de ese día, primero de diciembre, un tribunal disciplinario? Se conformó, fue una junta de inquisición, porque San Julio Borges cree que estamos en los tiempos de la inquisición. Aquí en Venezuela tiene que prevalecer el debido proceso, tiene que prevalecer el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia. Pretendieron dañarnos en lo moral, pueblo de Venezuela, la verdad es que pretendieron dañarnos en lo moral, y vertir todo ese estiércol, porque sabían, con eso ellos pretendían creer que quebraban la rebelión. Nosotros no somos chantajeables. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, sancionen lo que sancionen ustedes. Resulta, nosotros seguimos para adelante, y repito, en el caso de las sanciones norteamericanas, nosotros más temprano que tarde, más temprano que tarde, le diremos a nuestros hermanos de allá de Estados Unidos, ustedes solamente están viendo una partecita de la película, un capítulo de la película. Yo quiero que nos den la oportunidad de ver la película completa, para que vean que definitivamente la computadora la han llenado con información falsa, con información tergiversada, y que definitivamente más temprano que tarde, cuando allá mismo en los Estados Unidos puedan notar, comprobar, que esta es la vía para la solución de esta grave tragedia social que vivimos en Venezuela, van a acompañar esta vía, que será la vía electoral, y la vía para buscar las soluciones de verdad a todos los venezolanos. La presidencia de la Asamblea Nacional, en voz y en comunicado emitido por su presidente, Luis Eduardo Parra, emitió un comunicado rechazando, categóricamente, cualquier tipo de actuación. No se les olvide a ustedes, mis hermanos, que yo no puedo hoy convalidar una situación como esa, cuando he sido víctima, y a ustedes les consta, muchas oportunidades, fracturas de costilla, heridas en una pierna, intervención quirúrgica, de tal manera que a mí, definitivamente, mi posición es frontal. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, ha sido frontal, en rechazar, categóricamente, todas esas acciones. ¿Y sobre la decisión del PSJ, el PSJ, el PSJ, le pide su corte sobre lo ocurrido en el PSJ? ¿Y sobre la decisión del PSJ, el PSJ, el PSJ, el PSJ, el PSJ, el PSJ, el PSJ, a que verifiquen la TPSJ, que declaran el desacato? ¿Tienen previsto hacerlo en las próximas horas? Bueno, yo, eso es tema de la consultoría jurídica. Yo soy un parlamentario que está exigiendo hoy, que pueda restituirse sus garantías constitucionales. Diputado, al día de ayer, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Raúl Gorín en la lista también de AI. ¿Cuál es su opinión? Usted, que dice que, bueno, que usted no tenía particularmente pruebas de la culpabilidad de Raúl Gorín. No, no. Yo en su momento, y les dije lo siguiente, no aceptaba la manipulación sobre el particular. Decía que las pruebas se las robaron. El grupo, la comisión especial de los jefes del G4, se las robaron y las engavetaron. Eso fue lo que dijo. Diputado, justamente le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué va a pasar con la comisión preliminar para la conformación de un nuevo Consejo Nacional? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el presidente, el presidente, el presidente Luis Eduardo Parra está llamando con carácter perentorio a la comisión preliminar, a la comisión de postulaciones. ¿A que ya está designado? Sí. A todos los está llamando. Porque todos son diputados, todos son diputados. En el ejercicio pasado, él es ahora diputado, expresidente de la Asamblea Nacional. De tal suerte que está llamando el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, a la Junta como tal para la convocatoria a la sociedad civil, y que se proceda a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con una fórmula como se ha venido trabajando. ¿Cómo se hace el comité preliminar no ha definido el cronograma para ellos? Bueno, en todo caso, esos son elementos procedimentales que, por supuesto, esos son elementos procedimentales que en su momento la comisión lo dará. ¿Y todo lo que se hizo el 5 de enero estuvo pegado a la ley? Bueno, les quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, bien bueno, Fernando, que yo te respondí por Twitter, te dije, Fernando, tú eres un hombre que yo te respeto profundamente. Yo hice un hilo en Twitter explicando cronológicamente lo que ocurrió. Por ejemplo, les quiero decir ante el país, estos manipuladores dijeron que no dejaron entrar a todos los diputados. De verdad que fue, de verdad, tortuosa la entrada. Claro. Por cierto, igualita al primer año, al primer año cuando nos instalamos. Muchos de ustedes recuerdan que a mí me cayeron a palo el primer año cuando íbamos a juramentarnos. No, por cierto, Stalin González formó parte de esa organización. De tal suerte que, bueno, transcurridas casi tres horas, dos horas y media, bueno, hablamos, nosotros nos dirigimos a un grupo de diputados y hablamos con el que para entonces era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y el segundo vicepresidente, Stalin González. Y le dijimos, señores, el reglamento establece que si el presidente no quiere entrar, no está, no quiere entrar, porque Guaidó no entró porque no quiso, porque se trajo un poco de compañeros que tenían inhabilitación, órdenes de captura, las cuales rechazamos, se los llevó, pero todos fueron pasando y se quedó sin excusa. No entró porque estaba, no quería quedar desnudo ante el mundo que perdía en la plenaria. Entonces les dijimos, instalen, instalen. ¿Qué hubiese pasado si ellos instalaban? Bueno, si ellos instalaban y si ellos contaban con la mayoría de los votos, bueno, una comisión decida, se decide una comisión que vaya a buscar al presidente que resultó electo y que entre y que se venga a juramentar. No lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron, él no entró porque no quiso. No lo hicieron, no lo hicieron, no es, mira, mira, no lo hicieron, no lo hicieron porque no quiso. Además, busquen el video del diputado William Dávila cuando dijo, ya todos entramos, solo falta Guaidó. Diputado, 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 diputado. Lamentablemente, yo quiero denunciar, lamentable, lamentable, bueno, bueno, me estás nombrando dos, bueno, yo quiero decirle lo siguiente, yo quiero decirle lo siguiente, quiero decirle lo siguiente. Yo no tengo la fuerza, ni los 30 millones de dólares que dio la USEI para que ellos armaran un aparataje mediático. Yo soy un pobre ciudadano del Tigre, estaba en Suátegui, pero esta oportunidad que me da la vida, les digo, dejen la manipuladera a ustedes, señores, a ustedes, a ustedes, a compañeros diputados de la Asamblea Nacional, dejen la manipuladera y reconozcan que los muchachos del barrio, los que ustedes nos despreciaron, los que nos subestimaron. Hoy esta rebelión se hizo efectiva y hoy hay un nuevo presidente de la Asamblea Nacional que se llama Luis Eduardo Parra, que la pone al servicio, no de la confrontación, sino de la solución. ¿Qué queremos? Más muertos, más heridos, más presos. Por cierto, que hablando de los presos, nosotros queremos de manera firme ser enfáticos en eso y al decir que no queremos más una puerta giratoria donde salen cinco y entran tres, o salen tres y entran cinco, es hablar de verdad sobre temas que le interesan a los venezolanos. Porque una democracia que se precie de serlo no exhibe en su haber presos políticos. Una Venezuela sin presos políticos, una Venezuela que atienda la crisis hospitalaria, una Venezuela que atienda el tema de la migración. Entonces ahora la situación no puede ser contar más y más hermanas y mis hermanos que se van. No, hay que recuperar el aparato productivo nacional, recuperar la economía, pero para eso hay que ser una real alternativa de poder. Y para eso, la real alternativa de poder es que construyamos, no en la confrontación a esta grave crisis, vayamos, construyamos las condiciones para una salida electoral que destranque este juego y que pueda superar esta tragedia social que vive actualmente Venezuela. Bueno, ya. El presidente de la sala constitucional, el magistrado Juan Mendoza. ¿Pueden enseñar el documento? ¿Pueden recibir la respuesta? No lo sé, pregúntenselo a ellos. ¿Pueden hacer el documento? ¿Pueden recibir la respuesta? Sí, por favor. Bien, esas fueron las declaraciones del parlamentario José Brito a su salida del Tribunal Supremo de Justicia donde acaba de introducir un recurso de amparo para solicitar la anulación de su expulsión del partido de oposición Primera Justicia ya que considera que él junto a los parlamentarios Conrado Pérez y Luis Parra fueron violentados sus derechos constitucionales y políticos por parte de la directiva de esta tolda política. También asumió que continuarán trabajando junto a la nueva directiva de la Asamblea Nacional para construir puentes que erradiquen la confrontación y que junto al gobierno bolivariano construyan soluciones que den respuesta a los venezolanos. Esta es la información que nosotros manejamos desde el Tribunal Supremo de Justicia y con esto retornamos al contacto de los estudios.